Bueno, también, entonces, querido, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que se llama la diferencia? Porque la gente lo dice que es falsa o que es antia. Primero de Juan 2, 18 y 19. Primero de Juan 2, 18 y 19. La palabra ante, mi E, la ya que ve su terminación, la ante, Cristo. Entonces, la palabra ante, presencia de Cristo. La Biblia es muy importante, la palabra ante, Cristo. Presencia de Cristo. La Biblia es muy importante, la palabra ante, la palabra ante, Cristo. La Biblia es muy importante, la palabra ante, Cristo. Anticristo. ¿Están? Pero antes se ha pedido, se ha pedido, se ha pedido, se ha pedido ante, Cristo. ¿Qué es lo que se ha pedido? ¿Se ha pedido un poco? ¿Se ha pedido un poco? y un chamezlá en cacar hoy en ti 19 acá hay el 20 hasta 19 cuyelanti anticristone cuyelanti anticristone ante cuyelanti anticristone es que ni lo que está todo el tiquete yo lo que está todo el tiquete porque te chile te cuque pero como no y patelone spina jemble y un ma chile te cuque ante anticristo sabiendo la diccionaria que si la palabra anti en otras palabras chale enemigo y mi la tu cum das dictó da cun corte y le jau nosh anti enemigo o contra contra cristo enemigo de cristo o anticristo jau nosh anti enemigo o contra bueno por eso ya la chale de con mi hermano que la vinta verso 22 anna kucho di hut kop nosh kucho mus chun kenti jesu christo has met on tot di di o s mire es kucho anti christo tah ne juh ne mus chun ti likem dat tot di o se it t t mak es chib kucho el que nega al padre y al hijo es que mu no está jatachun totile pe hamuk chun lin nicho nile hamuk chun totile es musta yun jatchun di hoy totile di ose yun tiene que jatchun ti dis nichole porque mi an jatchun me dis nichon hamuk dachun me totile musta si por eso jatchun hay totile hay nichone padre e hijo de kershankope win jatchun t jatchun le palabra anti si le palabra anti mi ham ya yo bil kunti gane anti shloxmerol enemigo contra o anti enemigo o contra anticristo chico po mateo 24 mu mes nupi mu mes avalik sholaj ha honor sh snup di texto taj mo ma uc ma snup di text spai di mateo 24 shi gu 18 19 y 22 mus kola jik porque mi la va cuenta neta juan la jale li lo taz to jolti kershi claro lo taz to jolti hoy much las vans vacuno kecun pero vuan me jesucristo nun muy y lo que el mo taz vol o chuk tzombatik a lo mejor naka no taz kelves vacuni multik este balas nup tan palta male ve vuan mo yo que tas pas vuan mo tas nup tan palta pues taje yo creo que error pas cometer el ser humano vuan vuan pas cometer porque muy ux nup tan gese puchan as nup tan liane pero chich pekete bueno muto nadik mi merel o mi muy merel vuan ahora juan este este mateo veinticuatro verso cuatru jesús ayal jesús y takab irajal el o me amaik mu me buch ux lo la o shuk cinco porque tu eq metas tal divini ketiko com chage y tal yalik chun ikun porque bu un cristoon jitar tal eto ebtas tal lo lael entonces et me kus ik hel es chuk la kedi jat juan nash antikristo jaro poke mux chun une mux chun ke oy dios e bu chich kabo he tahn e anti dios jesucristo muy muy ma uc bueno ma jesús mal e buch chie tambien antikristo muy dios mishie ajá sbi antikristo mux chun ma jesucristo mishie antikristo bueno pero linda 24 mateo 24 le ma oks antikristo sino que falso cristo entonces us chan de falso cristo le ah un cristo un chun ikun qug ajal at mal jesucristo kram mal jesucristo bueno las vas cicatrizar no bueno de mil formas pero la palabra falso cristo han chal ke bu un cristo un entonces falso Cristo ¿si? Jesucristo no, muro no también falso Cristo y anticristo a la vez porque muro no bueno, malas hablo que entre anticristo y falso Cristo hoy una gran diferencia falso y anticristo enemigo de Cristo contra Cristo muy bien pero no me alegro y hoy el falso Cristo es que hoy el anticristo va a ver porque mucho otro va a ver está el falso y luego está el original no primero está el original y luego está el falso 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 y luego está el anticristo pues tiene que ser después de Cristo porque mucho anticristo es que se cobran antes de la venida después de su primera venida de su primera venida de su primera venida de su primera venida y luego está el causo y así y así pero primero para que entonces hoy es anticristo ¿si? ¿hay la diferencia? cuando el mundo está en Jesucristo y el papá no me lee hoy es un falso hoy es un profeta hoy es un apóstol hoy es un maestro hoy es un maestro pero muy es un falso cristo muy es un anticristo entonces hoy es un falso profeta de Teronario 3.1 al 5 muchos nácaras cuispa la profeta pero hoy las que lo bilun hoy las que lo bil 3.1 al 5 de Teronario hoy las que lo bil ¿qué le voy a decir? mi hoy es un profeta de Teronario 3.1 al 5 de Teronario 4.1 al 5 que lo bilan es un profeta o mi hija en Tamale y y chacos y le señal o algo que es un milagro chacos está ahí le hago mis cosas para ser te señalé te milagroé o te prodigió hago mis cosas para ser digo si la llave hago mis cosas para ser pero no mi chico su pateta y y y y y dios eh ha me des el o bil tan il ma me kaj profeta un chile dios ma me profeta escuchan porque chico su pateta y y y y dios hago mis profeta hago mis hay un laquil visión hago mis hay un laquil sueño pero mi chico su pateta y y y y dios eh ma me profeta mo kun me está costar verso 3 mu me shabak a chiquín de kusichal bote ah come profeta un ah come me el yun ya la la jil tal des visión ne la jil tal des vay chone porque mo kun me el kaj profeta un nak kaj kaj buch buch chuk chabih hubi kano kutu come chabal ta on kail mi chabih chikun damu come mu yuk omik kaj patah kola bonton ik ti puch ayiko chuk patel di profeta chabes kero bil mish entonces 4 ti pasuk abu an igreje mucha helia bonton ik ak pati ikun shi ta ikun nak bikun tih mandal tak mi mi labai bikun di chum al kene mi labi chikun damu kre mi atzat pati ikun o ne no me skot mati este yan profeta o ne o tih vay jint avane kone kusish kota pasentas to horon mil bikun mil bint tash lach entonces porque yun melaskut pasuk nakal as paktas pa profeta on shichal y yun dos na ken maguk profeta un dios un las lo que se shultata yos ir ante egipto mume hat ak abik tak to hor entonces para que jamil bikun tibuch kus vata profeta ne yun hush vuh un chavich kunt amuk vah me yel anti mantal yun dios hoy yun profeta vone hoy pero hoy la buchu tam nakat spaktas ma vone yun hush profeta han chaval es falso cristo falso profeta hoy pero falso cristo chaval uchal yo porque hoy no profetas verdaderos y entonces nakats pa te kegunte kus is nut yun por eso las kaitik xavan hoy falso profeta nakats chan bil chud bit lo tas pa ik chak ucha alti profetas verdaderos mateo mateo 7 15 kere abil kus is kota pasel de mateo 7 15 kere abil kus y albilo ti kome te hich albilo ti kere nakal kuh in bil yunik kelo me ha ikun di fal yun di falso profeta dike di bu yun akats paktas pake kula yel and dis paktas pan alis kue kual jaksa alin chichte kere pero li yut yondone tiban okil ah yel and falso profeta spate su el chichte kere yut ne tiban okil por eso falso tan atajone yondone juno spate juno por eso falso un dis kantot di dios ne spate y hayut entonces verdadero pero ayende mi ha este nacanos napo tal chicha chicha kere yel yuk pey yondone tiban okil entonces choy bita falso chich al bote bueno mil as tika el test mento falso cristo chaval porque muchos nab kuyel an cristo hoy falso cristo pero después primero huel de lo que es cristo patil bult al falso cristo chale porque la yel kuyel chan bikyabe jate tate di vore tiko ne bakal de 2 corintios 11 13 hoy falsos apóstoles 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 por 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 apóstoles pero chaval cuenta 11 13 que chichale ¿Dónde es el 13? Que la Virgen De falsos apóstoles ¿Y qué? Amtel ¿Sí? Amtel, ¿y lo ataca el él? Pero fraudulento ¿Cómo se dice fraudulento? Fraude Fraudulento Significa, viene del verbo Fraude O si el infraude de Tabasco Es legal Obreros fraudulentos Amtel Amtel Obreros fraudulentos Que se disfrazan Como apóstoles De Cristo Por eso Falsos Falsos Apóstoles ¿Cambien no es leyud? ¿Y el cual es la antia apostolética? Ajá Esta es la sección Pero falso ¿A qué le cuentan? Escuchan Porque primero Escuchan La recalcina Primero De verdadero Segundo Chlóctel Código 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 Póngan Póngan Y no falso Muy bien Y ahora ¿Qué le cuentan más? Segundo Pedro 2.1 Maestro Falso ¿Qué le cuentan más? Pedro 2.1 Oye maestro Sí Pero falso Porque primero ¿Uy el maestro verdadero? pero hubo también falsos profetas terminología pasada como habrá también entre vosotros falsos maestros terminología presente y hacia futuro ¿qué la veo? ¿qué es lo que se dice? 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 Apocalipsis 2.13 por eso Antipas quiere decir las contraín al liderazgo las contraín el gran anciano entonces Hasbí Antipas ¿qué es lo que se dice? porque el tiempo hay un que chet y muy allá con el tiempo Santiago 4.4 tiene que ser anti Dios Santiago 4.4 Santiago 4.4 Santiago 4.4 que además anti Dios anti Dios anti Dios por eso 4.4 porque Porque Anáos lekti, buchus pastam Amigo tibano milén, jamás Enemigo tibano milén Buchut Lekchil mes pasachil tibano milén Yudme Khamuleg urchil tibios Mire el chá Enemigo Antí O contra Dios Entonces, antidios, enemigo de Dios Contra de Dios También Filipenses 3.18 Filipenses Un apóstol Pablo A los Filipenses 3.18 Que era mil Tayal el sac Apóstol Pablo Tu epshin Diviniquetiquen Enemigos de la cruz de Cristo En otras palabras Contra de la cruz de Cristo Anticruz de Cristo Anticruz de Cristo Enemigo de la cruz de Cristo O contra de la cruz de Cristo Hice etzvokol Jesucristo Que hoy Buchum uschul Eso quiso decir Hice Contra de la cruz de Cristo Entonces También En Antimoises Enemigo de Moises Contra Levantaron en contra Moises O Antimoises Las Contra Enemigos de Moises Se levantaron en contra de Moises O Antimoises Números Números Doce ¿O ne? Ja Aarón y María Las pases levantaron en contra Moises Números 16 Sonur Capítulo 16 Líkik Yaláms Níxnam Tíkore Si Yaláms Níxnam Tíkore Líks Contra Inic A Moises Petic Contra Inájuan Ejeti Conem Hermano Buto Karal Tzutik Manchuk Laskan Perdón Aarón Y María Lájik Quechuge En Cambio Yaláms Níxnam Tíkore Muy O Pula Sute Sion Tík Muy O Lás Pexans Baik Bik Bilik Lájik Yaláms Níxnam Tíkore Números Libro de Moises Vino Números Capítulo 16 Skunul Capítulo Techata Yaláms Níxnam Tíkore Muy Bien Última cita Apocalipsis 22 18 19 Tamés Xikom Da Nenigo Tamés Xikom Da Contra Tamés Xikom Da Antí Mi Bo Otik Yo Alba Muyuk Ham Aleks Kalbet X Cos M Tík Mi Yolba X Enemigo De Dios Xikom Dictamienta Contra Xikom Dictamienta Ta Enemigo O Xikom Dictamienta Antí Kuchal Porque Yolba X Yolba X X Tú Besil Muyuk Ham Al X Alel El Tomé Vatik Vine Ketik An Zedik Hermano Tak 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 Lime Kalal A Lek Dictamienta Ketik Baluk Ketik Mute Luk Porque Muy Buche Tastik Bete Sot Tak Mish A Buche Tajo Eti Falso Eti Antieti Contra Muz Na Buna Naka Tito Anticristo Falso Cristo Y Nada Más Muz Na Mi Hermano Le Dios Comenta Yok Taz Kon Buche Mi Hoy Mi Chabal Muz Na Pero Vine Sigan Nankal Hoy Jano Muz Na Buche 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 Bendición Men Men sigan Sigan Mark S blessed ӄ Sigan Sigan Fall Sigan S0 Question Sigan